¡Muy machino! ¡Marica nena! ¡Más bien putino! ¡Quieres muy machino! ¡Muy machino! ¡Marica nena! ¡Más bien putino! ¡Punto! ¡El que no brinca, el que no salte! ¡Punto! ¡El que no brinca, chingues madre! ¡Punto! ¡El güey que quedó conforme! ¡Punto! ¡El que cremió lo del informe! ¡Punto! ¡El que nos quita la papa! ¡Punto! ¡También todo el que nos tapa! ¡Punto! ¡El que no hace lo que quiere! ¡Punto! ¡Punto! Hey banda, ¿cómo están? Oigan, qué bárbaro con lo de Molotov. A mí me encanta, porque acaban de hacer que Molotov en los próximos años no le faltes de comer. Y cuando vuelvan a hacer giras, pues todo el mundo va a ir a ver a Molotov por el morbo de ir a ver a Molotov. Y es increíble, ¿no? Lo que se generó ahora por esta banda, por la generación de Cristal y todos los que no aguantan lo que ha pasado. A mí me gustaría escuchar a la generación Cristal, entonces, ¿qué opina de las portadas de bandas? Entonces, vamos a hacer una recopilación de las portadas más polémicas de la historia. Vámonos desde los Beatles, ¿no? Con el disco de Jester of Today, en 1966, donde aparecen con bebés mutilados, bebés sin cabeza, ensangrentados. Estamos en el 66. O vámonos a Two Virgins, de John Lennon y Joe Conno, que eran unos modelos wow. Wow, vean esas nalgas de Yoko, no manches, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? O tenemos bandas como A-Math, de la banda británica James, donde tienen un bebé con una pistola. ¿Qué opinaría la generación Cristal? Me gustaría que pusieran en los comentarios qué opinan, ¿no? Scorpions con Virgin Killer. Esta portada es muy polémica, es fuerte la portada, obviamente. Y son portadas que han sido censuradas, ¿no? El mismo Jimi Hendrix tuvo esta portada de Electric Lightland, donde él mismo pidió la disquera. Él no le gustó esta portada, que era mucho de la onda hippie del 1979, de Woodstock, todo esto. Y él la cambió, él la cambió por su rostro, ¿no? Y creo que hizo bien en esa parte porque Hendrix estaba en otro nivel. Pero bueno, no nos vayamos lejos. El mismo grupo integrado por Eric Clapton y Steven Wynwood, que se llama Blind Fate, publicó esta portada que están viendo, donde se ve una puberta en 1969, ¿no? Entonces, bueno, desde hace muchos años tenemos este tipo de portadas. Vamos a ver otra portada, por ejemplo, Guns and Roses, Appetite of Destruction. Es esta portada que están viendo, donde se ve a una mujer que es violada por un robot. También fue polémica y fue cambiada. También no hace mucho, en el 2009, Leave it for Adam, no sé cómo se pronuncia en alemán, discúlpenme. Publicó esta portada donde se ve a... Ellos alegan que era la diosa de Venus, que está siendo aquí mutilada, ¿no? Nuestros amigos de Slayer tuvieron muchos problemas con grupos religiosos por publicar a este Cristo mutilado. Que, bueno, yo honestamente en las iglesias he visto unos Cristos que de plano son muy gore, muy, muy gore, pero bueno. ¿Qué no? ¿Qué me dicen? La generación de cristal de esta extraordinaria portada de Pantera. Es impresionante. El mismo Van Halen tuvo su... También este problema con el disco de Balance, donde tenemos esta portada donde se ven a dos niños pegados. En Japón no aceptaron esta portada y tuvieron que cambiarla por esta otra que están viendo, que es la edición japonesa de un niño o niña, donde fue censurado. Entonces, bueno, estamos de acuerdo que en el arte hay de todo. Creo que ahorita está muy sensible en estas épocas el tema de la sexualidad. Antes de la pandemia estaba el tema alborotadísimo con esto. Y, pues, bueno, de Molotov, ¿qué les puedo decir? Para mí es un... El que les publicó esto realmente es un genio o a lo mejor es amigo de ellos y dijo, chicos, vamos a revivir a su banda. Aunque realmente Molotov sigue girando, pero para mí es el mejor truco publicitario que les pudo haber pasado porque después de veintitantos años de haber sacado esta portada, pues, vuelven a hacer tendencia de alguna manera. Yo no les diría que se ofendan, o sea, ¿de qué se van a ofender? Pero más que nada voy a los que se ofenden con la generación de cristal. La generación de cristal tiene sus opiniones. Está bien, piden que se cancelen, no se van a cancelar. Es la tendencia ahora, ¿no? Yo creo que más bien no se ofendan de la generación de cristal. O sea, al contrario, si les gusta Molotov, esto es publicidad. Recuerden que los haters te hacen también. Es publicidad gratis. Es publicidad de gente que está trastornada y te ve, se refleja contigo, y llega y te dice, eres un hijo de bla, bla, bla. O sea, en este caso, la generación de cristal que no le gusta esa portada de Molotov, pues, se ofende y lo quieren cancelar y lo viralizan. Y para mí es publicidad. Acaban de hacer una gran publicidad a Molotov. Los que no conocen a Molotov ahora van a conocer a Molotov y hasta mundialmente van a conocer otra vez a Molotov y para ellos es, les cae como anillo el dedo, ¿ok? Entonces, bueno, les dejo estas reflexiones de estas portadas. Al final de cuentas, pues, ustedes tienen la última palabra. Déjenme en sus comentarios qué opinan de este polémico tema. Está muy loco, la verdad. Y al final de cuentas, en la creación del arte, pues, a veces no hay límites y anoto donde se embona lo que es esta, lo que yo le llamo esta creatividad. Aunque sí, pues, creo que tenemos que ser muy coherentes con lo que se va a publicar. ¿Vale? Entonces, pues, espero sus comentarios. Síganme en el canal. Sigamos publicando cosas de los medios de la música y del rock and roll y seguimos en contacto, banda. Venga.